After Tormenta, siempre llega la karma, el tole tole místico entre Real y Claudio María. Para algunos es simple creer, lo nuestro es muy simple, respirá y amá, lo demás es puro bueno. Pero déjame. Para otros, no tanto. Aprendamos a respirar. La luz hace justicia. La gente que trabaja para el bien le va bien en la vida, el gente que trabaja para los puritanos le va bien en la vida. Pablo Salum. Claro. O el bien es indiferente. El mundo lamentablemente es muy injusto y a las personas buenas no les pasan cosas buenas. Creer y grabárselo en la piel. Recién decía mi hijo una frase que vos tenés en el camarín, creo lo que sucede con bien. Sí, sucede con bien. Qué alegría, qué alegría. Desde hace unos días el tema del karma se instaló en la TV a raíz de un desparejo duelo entre Jorge Real y Claudio María. Inhalo y exhalo para ser feliz. Domínguez. ¿Te borraste vos o si te borró el mercado? Que de repente empezaste a vender menos. Es muy interesante ver quién. Fueron Ventura y Real. Nada más que Ventura y Real. Entonces, cuando Ventura y Real, Ventura y Real y Tauro, dicen esto es una secta, acá hay una sola respuesta, difusor de las sectas. Si Ventura y Real lo dicen, seguramente deben tener razón. La segunda opción es, si Ventura y Real hablan mal de vos, algo muy bueno puedo estar haciendo en la vida. Dos años después, ¿en qué se convirtió la vida de Ventura? ¿En qué se convirtió la vida de Real? ¿Qué karma multiplicado rápido? Hablamos de vos. Y ahora voy acá. ¿En qué se convirtió mi vida? Padre a los 50 de la nena de 3 años. Viviendo en un paraíso de naturaleza. ¿A qué te referiste exactamente con Yo pude tener un hijo a los 50? ¿A qué te referiste, Claudio, María Domínguez? ¿Exactamente a qué? Ahí te salió la mierdita. Te salió la mierdita. Entonces, ¿qué es eso de Yo tuve un hijo a los 50 años? Sos mal tipo. Pero de lo más oscuro que vi en mi vida, producí rechazo. Ahora me pregunto. ¿Qué es el karma? ¿Influyen las acciones de la vida cotidiana en el futuro? ¿Es cierto que el Padre Gracia en la próxima tendrá prohibido agacharse? La teoría del karma. Cuando él dice, si a vos te violaron, es porque vos en la vida anterior fuiste un violador. Entonces mereces el castigo. Eso es lo que dice él. Eso es perverso. Claro que sí. Es perverso. Creo en el karma, pero hay cosas que suceden y que uno hace en la vida que dicen, después me pasan estas otras y por qué me pasan. Si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Causa y efecto, Celina. Causa y efecto. Sí, por ejemplo, lo que le pasó a Cristo, ¿no? El Cristo decía todo bien y lo crucificaron. Pobre JC. Encima de que lo mandaron a la cruz, tuvo que tolerar el homenaje del que en paz descanse Ricardo. Jesucristo, superestar, libre que eres al que hay que amar. A ver si entendí bien. Si los males que comentemos en esta vida repercuten en las futuras, Hamilton en su próxima existencia, ¿podría beber solo agua? Pardini alcanzará el éxito. Castañuelas, dejará de ser virgen. Does karma follow you forever? Now listen. What is karma? Karma simply means action. Latent action. A tendency. And the effect of action that you have in your life. If you have done something wrong and Your license has been, car license has been taken away. That is your past karma. Yeah, next. Pará, pará, pará que no caso Juan. Y me surgió una duda. Mejor pidámosle auxilio al predicador preferido de la exetiva Su Jiménez. Quiero dejar palabritas claves como por ejemplo paz, paciencia. En estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, yo pienso que tolerar a los que tenemos al lado Es importantísimo El que piensa en forma chota, baja, su vida es chatita, chotita, chotonga Y sobre todas las cosas, amor. Siempre dije que la única manera de ganarle al mal no es con más mal, sino que es con bien. Por ejemplo, un detalle, si alguien no te saluda, no lo ignores al otro día, sino que agarrá y saludalo Y al otro día vas a ver que él te va a saludar a vos. ¡Me lo molso, me lo molso! Es divino ese chico. Ok, para los más incrédulos que descreen de CMD Vayamos a una sagaz demostración de algunos troesmas del espíritu Parece que a la reencarnación hay que ponerle... Huevo Me decían que había un muchachito morochito divino en Catamar cobrando milagros Sanando gente, pero además sanando vidas Es decir, no solo curando un cáncer No solo curando un cáncer ¿Qué viste vos con tus propios ojos? Beto, si vamos primero a la pregunta epidérmica que viste milagros Todos los que se te ocurran Ningún hombre tiene la capacidad de meterse esto adentro y tenerlos ahí por tantos tiempos Nunca antes había sucedido, ni tampoco en India ha pasado esto Nunca antes había sucedido, ni tampoco en India ha pasado esto Lo que a mí me impacta de este divino ser es que me hace amar más que nunca a la madre Teresa Aza y Baba Él tiene oculto en un paño Tiene un lingam que es un huevo, aclaremos, es un huevo macizo Lo tiene oculto dentro del pañuelo Cuando aparenta que tiene una especie de regurgitación ¿Qué es lo que hace? Se lleva ese pañuelo a la boca junto con el lingam e introduce el huevo dentro de la boca Los jugadores tienen que poner más huevo Más huevo, loco Lo mantiene un instante y hace como que va a vomitarlo Y lo va haciendo aparecer hasta que lo lanza Para terminar los dejo con otra brillantez del mensajero mediático del alma Atendé Maxi, que te quieren hacer una sugerencia sobre tu asuntito con Mauro Yo a los 20 años tuve la primera relación de mi vida, que es con Marisa, la mami de mis hijos Ella tuvo un gran acto de coraje, fue más brillante que yo Un día me dijo, no quiero ser más parte de una familia, me voy a la comunidad espiritual del maestro amor Yo me quedé con los dos chicos y la entendimos Nos pareció un buen ataque de apego y desapego Mira Paco, esto no da para más Te voy a dejar y me voy a casar con tu mejor amigo, ¿sabés? Me parece bárbaro Vos jugate, arriesgá, dale para adelante Tu vida es tu vida Famoso Otra tasa de felicidad para la señorita ¡Durísimo!